... Cinco hombres acusados de integrar una banda de narcotraficantes fueron detenidos en la localidad bonaerense de Aedo. Durante el procedimiento fueron incautadas 10.000 dosis de paco y una tonelada de marihuana. El denominado operativo Clericó se concretó anoche en la calle Lainez al 1500 y los hombres detenidos, tres argentinos y dos de nacionalidad paraguaya, están acusados de integrar una red narco que operaba en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Los investigadores detallaron que además se secuestró ketamina y ácidos, dos camionetas y tres armas de fuego. El operativo Clericó fue bautizado así porque en las fotos tomadas durante la investigación se ve a los imputados bebiendo clérico con champán francés.